qué tal amigos locheros bienvenidos a este nuevo vídeo de refaccionaria vertis de león hola amigos soy eder y el día de hoy vamos a hablar de un tema bien importante bien interesante vamos a hablar de las formulaciones de la balata fritec y para eso invité a mi gran amigo mario mejía que viene de fritec él es especialista en este ramo mario gracias a ti por acompañarnos que onda nos echas la mano tenemos varias dudas sobre lo que es fritec y sus formulaciones con todo gusto para que estamos aquí sí bueno pues vamos a empezar mario hablando de lo que son las formulaciones de fritec lo que es la azul la anaranjada y la roja trasera y de equipo pesado no que es s hd spc y metálica que me puedes decir qué diferencia hay entre ellas vamos a comenzar con que fritec es vanguardista en la fabricación de material de fricción sí y siempre nos regimos bajo las normas internacionales porque porque es un producto tanto para el mercado nacional como para el mercado de exportación digo que fritec a la vanguardia desarrolla las formulaciones dependiendo las necesidades del mercado en este caso azul es nuestro producto más económico de hecho es la base para seguir desarrollando las formulaciones cumple con las normas internacionales y una de ellas es la fmv us ss 121 que es la que nos dice o nos dicta qué capacidad de freno debe tener cada producto entonces todas las balatas no cumple azul ha tenido una transformación muy grande en los últimos años anteriormente teníamos balata o en el mercado se le conocía como balata metálica lo cual no es así todo siempre ha sido de fibras metálicas si tuviéramos una balata metálica estuviéramos frenando metal con metal que tuviéramos una generación de ruido ruido espantoso espantoso exactamente vamos a aclarar este punto es una balata semi metálica que nos sirve para disipar la temperatura que genera al estar en fricción con el disco es un producto que ha evolucionado y que ahora tiene unas características diferentes a lo que normalmente se conoce dame la característica porque por ahí la gente me dice a ver en la balata azul tienes una balata de un sur y en la naranja también la tienes pero también el azul tienes la de un camión y en la roja también la tiene la característica principal de azul como te decía es para el cliente que necesita precio pero cumple o cubre todo el parque vehicular nacional tanto de equipo ligero como pesado y es por eso que tenemos esa ventaja con azul si esa es la principal característica cumple con todo el parque vehicular lo cubre completamente este pues mi buen mario vamos a hablar el día de hoy entonces de lo que es la balata metálica qué características me das qué rendimientos tenemos en balata metálica ha tenido una evolución anteriormente nuestro producto no tenía ni chaflanes ni ranuras ni shimna anti ruido si el shimna anti ruido anteriormente solamente venía en lo que es nuestro balata premium que nosotros le llamamos específico y era una lámina forrada de polímero para absorber las vibraciones cumplía con su función si absorbe esas vibraciones porque esto es como cuando tú le pegas a una campana no está siempre el badajo pegando si no hay una repercusión un rebote de sonido pero si tú le pones una liga y haces a la acción de la de la campana ni siquiera suena soy un golpe seco en eso es lo que hace el shimna anti ruido ahora nuestro shimna anti ruido tuvo unas mejoras ahora ya no solamente es una lámina ya tiene también una lámina que nos ayuda a anticipar la temperatura y una adhesivo que también nos ayuda a absorber esa vibración entonces son evoluciones que hemos tenido que ahora se los agregamos azul por demanda del mercado claro oye me llama la atención esta ranura para qué es la ranura directamente dicen muchos que es para desalojar el polvo de que se va generando con la fricción es una parte sí pero la más importante y para lo que se genera es para dividir el esfuerzo mecánico aquí cuando nosotros hacemos la aplicación del pedal del freno y obviamente la balata genera presión en el disco el material de fricción tiende a deformarse entonces para esto es la ranura va a dividir ese esfuerzo mecánico es como cuando vamos en la calle tú ves las banquetas no son corridas tienen ciertas a cierta distancia unas ranuras eso es para cuando la tierra se tiende a mover tenga un asentamiento y no se rompa esa esa banqueta no me voy mario que otra característica me puedes decir de la balata metálica por ahí me preguntaban la numeración tenemos todos los números cada cuando sacamos números todo ese tipo de cosas se surgen esas preguntas vehículos nuevos nosotros somos los número uno generando números nuevos haciendo números nuevos muchas veces ni el fms y lo tiene registrado cuando nosotros ya tenemos una numeración y que ustedes lo van a encontrar con una letra ya sea una x o una y griega en la numeración eso quiere decir que es un material free tech y eso quiere decir que ni la competencia ni el fms y han tenido la oportunidad de darle una numeración a ese producto me mencionabas de la ley de frenado que es 80 kilómetros así es esa esa norma nos exige a los fabricantes de fricción que nuestro material cumpla con una distancia de frenado de 80 metros a 80 kilómetros por hora y nuestro producto la cumple otra cosa que es muy importante nuestro producto tiene un un coeficiente de fricción estable ustedes pueden ver nuestro producto es ff o ee esto qué quiere decir que tiene un coeficiente de fricción en frío y uno en caliente y es tan estable que por eso tenemos las dos literales juntas ee o ff hay algunas balatas que en frío no frena pero en caliente frenan perfectamente también y viceversa en frío frenan muy bien pero se calientan y dejan de tener esa capacidad de frenado nuestro producto es tan estable que ya sea frío o caliente siempre va a tener la misma calidad de frenado esos coeficientes de fricción ustedes los van a poder encontrar en la parte de atrás de su balata aquí vienen también marcados los coeficientes de fricción para que cercionen que todo esto es real pues mi buen mario algo más que quieras agregar sobre esta balata metálica solamente agregar que es un producto de alta calidad alta tecnología desarrollado en méxico por mexicanos hoy algo bien importante el precio no la economía bastante bueno el precio se van a poder ahorrar con una buena lana con esta balata además de tener la garantía del frenado una marca 100% mexicana y reconocida a nivel mundial ahora la garantía muchos te dicen cuánto me das de garantía es un material de desgaste no sabemos condiciones de manejo no sabemos hábitos de manejo no sabemos condiciones geográficas de dónde están así es lo que sí está garantizada es contra cualquier defecto de fabricación al 100% hoy recomendable que cada que cambien balatas rectifican discos así es mira es un tema muy muy tocado cuando vamos a algún taller o hacemos una asistencia técnica que nos dicen por qué tenemos que rectificar por qué tenemos que lubricar por qué tenemos que lavar porque eso es lo que hacemos cuando reparamos un motor lavamos medimos mandamos rectificar volvemos a recibir volvemos a lavar volvemos a venir lubricamos antes de ponerlo a funcionar la balata nos dicen es que cuando traía la balata anterior no hacía ruido no cuando tenía la balata anterior no vibraba por qué porque ya está acoplada al desgaste del disco entonces cuando toman su auto nuevo totalmente lubricados totalmente asentados entonces eso es lo que nosotros recomendamos si vas a poner un producto totalmente rectificado que cumple con características de tipo original o no a trabajar con características de tipo original rectifica su disco lubricate talizar y obviamente tenga una limpieza antes de volver pues muchísimas gracias mi buen mario por habernos acompañado el día de hoy y gracias a ustedes por seguir dándole preferencia a esta marca denle like a este vídeo suscríbanse si no lo han hecho dale click a la campanita y déjanos tus comentarios en la barra que aparece en la parte de abajo eso es todo y nos vemos en el siguiente vídeo recuérdalo muy bien refaccionaria vertis de león número 1 en méxico